La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hoy es día viernes de cuaresma, el primer viernes, donde vamos a recordar la pasión de Cristo Jesús. Aprendamos a volver a poner en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que Cristo sufrió por nuestra salvación. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo, mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Queridos hermanos, el Evangelio de hoy pone esa pregunta del ayuno. ¿Por qué tus discípulos le dicen a Jesús no ayunan y en cambio otros sí que están ayunando con mucha frecuencia? Jesús se compara al novio y dice, cuando el novio está con ellos, los amigos no deben ayunar. Pero llegará el momento en que les será quitado y entonces sí ayunarán. Este día viernes suele tener la característica de abstinencia. Abstinencia no es ayuno. Abstinencia es abstenerse de algo que es bueno, pero que yo digo, bueno, me voy a privar de esto. Normalmente se habla de la abstinencia de carne, pero también podríamos pensar en tantas otras abstinencias que sería conveniente vivir durante este tiempo de cuaresma. Y de un modo especial durante este día viernes. Ante todo porque queremos recordar que es viernes de la pasión del Señor. Cada viernes recordamos que Cristo Jesús murió por nosotros. Que la muerte de Cristo, su pasión, nos debe interpelar a nosotros también para vivir muy unidos a Cristo Jesús. Cada día es una oportunidad para renovar nuestro seguimiento y estar muy de cerca con Cristo Jesús. El ayuno no es solo no comer, porque este es el sentido primario, privarnos de unos alimentos. Pero en el Antiguo Testamento, de un modo especial en el profeta Isaías, capítulo 58, se habla de aquel famoso pasaje de el ayuno que agrada a Dios. Y el ayuno que agrada a Dios está caracterizado por obras buenas que hacen a aquellos que buscan a Dios. Dios les dice, el ayuno que yo quiero es este, que abras tu corazón, que te preocupes por el que está cerca de ti. Se hablaba del forastero, de la viuda, del que estaba desnudo, para hacer el bien. Hoy nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y a quién tengo que hacer el bien? Voy a ayunar de estar pensando solo en mí mismo. Y voy a pensar en aquellos que están junto a mí. Con frecuencia podríamos decir, nosotros estamos sobrepreocupados de nuestras cosas, de nuestra vida. Y aquellos que están en torno a nosotros, quizás les hemos descuidado. Podríamos preguntarnos en nuestra casa, en nuestra familia, ¿quién es aquel que a lo mejor está esperando algo de mí? ¿De quién podría yo preocuparme? El ayuno que Dios quiere es hacer el bien a los demás. Y de un modo especial, en este año, el mensaje de Cuaresma dice el Papa, quiero que brillen las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, que ocupen un lugar en la vida de cada cristiano. La fe que se traduce en gestos, en gestos de misericordia. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que ayunemos de nosotros mismos para poder hacer el bien a los que están cerca de nosotros. Entonces, así cambia. Es un ayuno que tiene una dimensión mucho más grande, que nos hace pensar que debemos reflejar a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida de cada día. El ayuno que Dios quiere no solo purifica de las cosas materiales, sino que nos hace valorarlas en el sentido adecuado. Dios es lo primero. Las cosas son para servir, no son para guardarlas para siempre. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma, que debe ser un tiempo oportuno, para meditar sobre cuánto nosotros nos preocupamos de los demás. Y también puede ser la ocasión para volver a retomar la práctica del vía cruces. Cada viernes en las parruquias, en los distintos grupos, comunidades, se hace el Santo Villacruces. Aprovechemos también nosotros a tomar el Evangelio, leerlo con prontitud, grabarlo en nuestro corazón y al mismo tiempo aceptar estas dificultades de la vida de cada día, porque así nosotros también vamos a santificar nuestra vida. Hoy es viernes, primer viernes de Cuaresma, meditemos la pasión de Cristo Jesús. La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna El Evangelio del 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 Evangel